Hola, soy Isaac Martín. Bienvenidos a una nueva unidad del MOOC sobre ciberseguridad. Malware es cualquier software o fragmento de código que es malintencionado, es decir, que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un computador o sistema de información. En algunos casos el malware es independiente y en otros casos necesita de un software que lo aloje o albergue. Existen diferentes objetivos, distintos vectores de infección, distintos mecanismos de replicación y propagación y distintas formas de ocultarse y defenderse del malware. Un famoso informático dijo una vez El software malicioso existe prácticamente desde que existen los computadores. Los primeros programas dañinos fueron experimentos sin finalidad destructiva, casi bromas diseñadas con el único propósito de demostrar el funcionamiento de un virus o estudiar su velocidad de propagación. En la actualidad el malware es diseñado para obtener un beneficio, ya sea de modo legal o ilegal. La mayor parte de los virus son diseñados para tomar el control de computadoras, lo llamados computadoras zombies, que serán usadas para el envío masivo de spam, para alojar datos ilegales, para unirse a ataques de DOS o para otras acciones nefastas. El malware existe por motivos económicos, como robar la clave de acceso al banco, espiar para terceros, introducir adware, vender una bot completa, etc. Por lo que pueden afectar a objetivos militares, sociopolíticos, personales, como por ejemplo la reputación o el entretenimiento, o bien puede pretender realizar otros ataques y repeticiones. Aunque es evidente que el malware es un problema importante, el software malicioso continúa prosperando en el ecosistema de internet. Hay muchas razones para esto. A medida que internet ha cobrado importancia en nuestro estilo de vida, los gobiernos, las transacciones comerciales o las infraestructuras se convierten en objetivos atractivos para los delincuentes. Esto aumenta la cantidad e intensidad de las amenazas de malware que son lanzadas contra nosotros. Otra razón de nuestra aparente incapacidad para eliminar, o posiblemente incluso para reducir las amenazas asociadas al malware, puede ser la debilidad de las defensas que hemos desplegado. Muy posiblemente o bien estamos utilizando las herramientas equivocadas o estamos empleando incorrectamente las herramientas adecuadas. Podemos encontrar que la difusión de un malware es completamente aleatoria, pero también puede ser dirigida a un individuo o a un conjunto de individuos muy concretos, ataques a una infraestructura o incluso a una organización o a todo un país.